El Paraíso El Paraíso El Paraíso Chota, Meseta de la Junta, se encuentra ubicada en el departamento de Cajamarca, a 3.492 metros sobre el nivel del mar, con sus habitantes cultos, con un clima cálido. Ríos, montañas, quebradas, valles, bosques, lagunas que reflejan la belleza de este noble pueblo. Tenemos nosotros ese ideal, ¿no?, por el cual venimos trabajando, porque Chota sea la Atenas, cada día sea la Atenas del Perú y nunca deje de ser la bella y bravía esteral de Andina. Tenemos muchísimo que rescatar y aprendernos de lo que nos han dejado los chotanos de la hierba. De hecho, hay muchas cosas que se están perdiendo también por el mismo ingreso de otras partientes culturales ajenas a nuestra provincia, a nuestro país. Pero tenemos una fuente fundamental, ¿no?, como chotanos, que siempre nos gusta sacar pecho, si se puede decir, si se puede decir, ¿no?, para que nuestras costumbres, nuestras tradiciones en general, nuestra cultura se mantengan. Bueno, en primer lugar, agradecerle a la entrevista, para analizar el contexto de Chota, primero tenemos que ir a la raíz de Chota. Desde la creación de Chota, la fundación de Chota hasta la actualidad es un gran recorrido, pero si nos vamos al siglo XX, leyendo la historia que nos deja don Mario Mestanza, don Jorge Berrío Zararcón, Chota va cambiando de una manera, diríamos, esto, por escalas, ¿no? Sí, bueno, Chota ha sido siempre una ciudad cosmopolita, ¿no?, las modas siempre han llegado en todas las épocas y en cada momento, pero siempre tenemos, o sea, el chotano es bien creendón de su tierra, ¿no?, y más aún cuando va lejos y regresa con el pueblo, La provincia de Chota tiene un gran mestizaje cultural, porque la población tanto rural como urbana, generalmente es monolingüe a la español. En Chota, antiguamente influyeron muchas culturas, como la cultura Paco Pampa, Chetilla, Chavín, entre otras, de las cuales se han encontrado restos arqueológicos de estas antiguas poblaciones. No puede faltar la valoración del arte chotano, como la pintura, música, teatro y el arte popular, que es el legado cultural ancestral con raíces milenarias y con personalidad propia y autóctona. Bueno, las rondas formales campesinas ahora ya surgen en Puyumalca, ¿no?, como es ampliamente conocido, el 29 de diciembre, pero tienen un antecedente próximo en algunos grupos de ronderos, ¿no?, que cumplieron también estas... Sí, bueno, en ese aspecto yo he encontrado una particularidad, ¿no?, o sea, los chotanos estamos... o nos gusta siempre estar organizados, ¿no?, pero a veces nos organizamos también por el mal, ¿no? Claro. Por ejemplo, en tiempos antes de las rondas, o sea, chotanos mismos, ¿eh?, han habido que se organizaron para delinquir, ¿no?, formar bandas, los llamados bandoleros, ¿no?, y que, o sea, asaltaban a personas, a casas, ¿no?, porque se tiene conocimiento de mucha gente que tuvieron que abandonar Chota e ir a otros lugares en la montaña, ¿no?, en Chadín, Choropampa, la zona de la ramada de Cuterbo, está llena de chotanos que se fueron corridos, de que ya no se podía vivir acá, ¿no?, entonces, así con esa misma necesidad, esa misma determinación, ¿no?, para organizarnos es que surgen las rondas campesinas, ¿no?, para cuidar en inicio, o sea, nuestra propia casa, luego la comunidad en sí, y eso ahora se ha sentido, ¿no?, como una organización que realmente nos identifica a los chotanos donde vayamos y, bueno, es una... realmente es, creo que la mejor creación que se tiene actualmente y que nosotros los chotanos, de hecho, nos sentimos muy orgullosos de eso, ¿no?, porque con esa organización se terminó, ¿no?, con esa lacra, ¿no?, que había en un momento acá en toda nuestra región, ¿no?, yo creo que esas organizaciones las tenemos que fortalecer cada día, ¿no?, y se escucha cosas negativas, ¿no?, de que los peruanos hicieron tal cosa en tal país, ¿no?, pero una vez escuché en un reportaje de Cuarto Poder donde sacaron de unos peruanos que estaban transformando la isla de Bonaire. Bonaire es una isla del Caribe, ¿no?, una pequeña isla donde justamente unas personas que se habían dedicado a la producción de caña habían transformado realmente esa isla, ¿no?, y cosa curiosa, ¿no?, eran chotanos los que habían llegado a esta isla llevando la organización de las rondas y fue una de las pocas veces que yo he escuchado realmente que peruanos hayan hecho algo representativo fuera del país, ¿no?, a mí me llenó, la verdad, de orgullo, ¿no?, como chotano. Nuestra provincia de Chotas se caracteriza por sus deliciosos frutos y platos típicos berenjena, chirimoya, chalarina, aguaymanto, nogal, papaya serrana, pajuros, limón, durazno, chuche, zapallo, bocas, platos típicos más consumidos, cuy con papa, chicharrón con mote, caldo verde, tamales, humitas. En el aspecto gastronómico que tú me preguntas, es una parte, el aspecto gastronómico hay que entender que sigue vigente porque tenemos el caldo verde, la chuchoca con papas, tenemos el chuchi con leche, nuestro plato bandera que son reuniones ocasionales, siempre se da que es el cuy con papa, entonces, eso sigue vigente por tradición y la gastronomía que se va superando, por supuesto, en algunos momentos, en algunos restaurantes, en algunos locales, a esa gastronomía se le van dando un valor agregado, es muy importante, es el cambio, bueno, la región creo que es obviamente el cuy con papa, pero algo que está para el gusto de los visitantes, nosotros que estamos trabajando en el tema turístico, se está un poco imponiendo el chicharrón por su particularidad ya de gusto y eso tiene que ver con la crianza, igual que el cuy, porque acá, o sea, la alimentación que se le da y la crianza misma se hace de forma, si se quiere, tradicional, entonces, ahí está el gusto, por estos dos platos que son creo que los más representativos, pero igual tenemos una variedad amplísima, como el zancocho, por ejemplo, en la época de carnaval, o la fritanga, en fin, o sea, platos que nos singularizan, pero que también igual, como el tema musical, los temas folclóricos, nosotros debemos de sentirnos, no, más allá de que de repente en algún momento no más nos interesemos, hay que siempre incentivar en los más pequeños, en los más jóvenes, ese orgullo, no, por las cosas nuestras. La educación en nuestro pueblo marca sus inicios desde la creación del Colegio Nacional San Juan, hace historia en el aspecto educativo de Chota, teniendo profesionales en el Perú y en todo el mundo. El hoy, Instituto Superior Pedagógico Chota, una de las primeras casas superiores en nuestra provincia. Los colegios, Almirante Miguel Grau, Abel Carvajal Linares, Sagrado Corazón de Jesús, Santa Rafaela María. El Instituto Tecnológico Público Chota, la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Universidad Nacional de Cajamarca Filial Chota, todas sonidas, haciendo de Chota un pueblo culto. ¿Cómo es que inicia el Colegio San Juan? Sí, frente al, o sea, en el caso del Colegio San Juan ya entra una persona, también, o sea, que nosotros le debemos muchísimo, como es José Sores, José Sores Cuervo. Él, esto ha sido, de hecho, es el más grande legislador que nosotros tenemos en la provincia, porque él llegó a ser diputado. Y desde ese puesto que tuvo en el Congreso, él logra tres cosas importantes. Uno, la, o sea, la adopción de la ley con la cual se crea del Colegio Nacional San Juan, en 1861. Pero él también logra que la capital de la provincia vuelva a Chota, ¿no? Porque la Chota antigua, ¿no? De la cual, por ejemplo, ahora han salido cinco provincias, incluyendo Chota, esto es Cutervo, Santa Cruz, San Miguel y Hualgayoc, eran una única provincia, ¿no? Hasta, hasta, hasta 1839, en que, en que aparece, o toma, este, bastante auge, ¿no? La mina de Hualgayoc, que entonces se conocía como la mina de Chota, ¿no? Entonces, en 1839 es cuando disponen, ¿no? Que la capital de la provincia pase a Hualgayoc, ¿no? Entonces, de 1839 a 1870, que es cuando se, cuando se, cuando retorna, ¿no? La capitalía a nuestra, a nuestra ciudad. Chota pasó a ser distrito de Hualgayoc, ¿no? Entonces, esa, es, es, fue por ejemplo un mérito también, ¿no? De, de concesores, junto con la nación del Colegio Nacional San Juan, de la cual él, este, donó su, su propia casa, ¿no? En San Juan Viejo, que conocemos ahora, o la casona sanjuanista, es, fue, de concesores. Y él es, de hecho, es uno de los más grandes, porque nosotros hemos alegado ese foco de cultura, ¿no? Porque la educación es la columna vertebral de un pueblo. Educativamente, Chota ya estamos avanzando. Manuel José B. Serra Silva, ¿no? Quien siendo maestro del, de San Juan, su director, organiza, ¿no? A los mismos alumnos en milicia y los, y los conduce, los conduce a Lima, ¿no? En Lima ya son, esto, asimilados, ¿no? A los otros batallones, ¿no? Algunos regresan, otros luchan. Hay unas batallas en Juan Ibraflores. Eh, ahora, eh, Becerra, él ya, esto, vuelve a Chota y, y él, este, continúa con la resistencia acá, ¿no? ¿No? Ya es conocido, ¿no? En 1882, el incendio de Chota, eh, la batalla del Cárcamo. El mundo es quite, digamos, ¿no? De, 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 de la afrenta que sufrimos los chotanos por lo del incendio, ¿no? Entonces, eh, hay otros personajes, por ejemplo, como Manuel Antonio Sánchez, que, él, este, lideró a los chotanos que fueron a, a luchar en San Pablo. Es un héroe, por ejemplo, que, que es, que es, esto, no es muy mencionado, ¿no? Pero sí, él participa directamente, ¿no? Y sale, eh, esto, victorioso también, pues, ¿no? De esa batalla, creo que, si no es la única, una de las pocas que ganan los peruanos frente a los chilenos, ¿no? Es por ello también que los, los chilenos, o sea, vienen en venganza y incendian la, incendian la ciudad, como es conocido, ¿no? Los grandes héroes chotanos, representativos de nuestra chota, que defendieron con bravura y honor a nuestra tierra de Acunta, dando su valerosa vida por nuestro pueblo. Pedro Tantallatas, Inocencio Consanchillón, Manuel José Becerra Silva, Eleodoro Benel, entre otros. Si hablamos de chotanos de antaño, pues, tenemos a Don Consanchillón, tenemos a Manuel Becerra Silva en la batalla del Cárcamo, de Miracosta, tenemos, por ejemplo, a Eleodoro Benel, 1924, cuando se subleva en la batalla de Churucancha, ante la dictadura de Donceño, que se llamaba entonces Augusto Beleguía, juntamente con Oboa, juntamente con, eh, con Alcázar. Chotanos dijo que, en otras palabras, no se dejaban pisar el poncho, y tenían una ley, porque Chotanos es así. Luego ya de la guerra con Chile, ya viene el momento, otro momento cumbre, como es la revolución de Osores, de Alcázar y Benel, no, 1924, que se da, o sea, frente a la tiranía del gobierno de Leguía. Eso es todo una historia también, este, fabulosa, no, que tenemos nosotros los chotanos para rescatar, y que justamente, no, que mencionaban antes, no, el valor de Benel, el valor del cholo chotano, no, que se ha traducido en la canción, parte desde ese momento, ¿no?, en 1924, eh, cuando, obviamente, se unen esos tres personajes, dos chotanos, Arturo Osores, Eleodoro Benel, y también, este, el coronel tacneño, eh, Samuel de Alcázar. Osores y de Alcázar, ellos habían sido, eh, parte, ¿no?, del gobierno de Leguía, que fueron deportados al Ecuador. Entonces, eh, frente a las injusticias de este gobierno, ¿no?, eh, eh, ellos, este, justamente se revelan, eh, arman una, hacen toda una configuración en el norte, ¿no?, para que, eh, ingresen, este, en este caso, eh, hacen el contacto con Benel, que era una de las personas, eh, de ese tiempo, este, las más acaudaladas, que manejaba gente, manejaba, esto, armamento también, ¿no?, entonces, eh, por eso es que ingresan acá, a Chotas, en ese, ese convenio, digamos, y, eh, eh, tratan de maquinar, ¿no?, una, una revolución, eh, que desencadene, digamos, desde, desde acá, también, con contactos en, se habla, ¿no?, en Arequipa, en, en diferentes lugares, para que puedan, esto, eh, terminar, digamos, con el gobierno de Leguía, ¿no?, pero Leguía, o sea, se da cuenta a tiempo y la revolución estalla, esto, antes de tiempo, ¿no?, entonces, cuando es de velada, líderes tienen que salir en estampida, ¿no?, de, de Chota, dos son capturados, en este caso, el coronel Samuel del Alcázar y el temiente Carlos Barreda Cante, que era un limeño, ellos son fusilados acá en la Plaza del Mercado, ¿no?, y Arturo Sores es, esto, encarcelado, después, es, esto, confinado en la isla del Frontón, hasta que, bueno, después ya el otro gobierno lo, lo libera, ¿no?, el otro caso es de Benel, ¿no?, que él sigue, eh, con su gente, sigue, esto, haciendo la, la resistencia hasta, hasta el último día de su vida, ¿no?, o sea, eh, él es, esto, poco a poco, es acorralado, digamos, en, en todas sus haciendas que había tenido acá en el, en el norte, hasta que ya tres años después, ¿no?, de resistencia, eh, ardua, ¿no?, contra el, contra las fuerzas del gobierno, la Guardia Civil, ¿no?, que llega en ese, en ese momento a Chota, recién, eh, recién instituida, eh, bueno, ya logran ser cárcel, pero, él, como dice la victoria de la acción, el, antes de caer en manos del, del enemigo, o sea, él se, se pega un tiro, pues, ¿no?, porque no iba a permitir que, que una vez capturado, o sea, hagan de él, eh, escarnio, ¿no?, entonces, eh, esos tres personajes son los que, así de manera, eh, sucinta, ¿no?, pertenecen, digamos, a esa gran época de 1924. Nuestros antepasados tenían sus creencias religiosas en el sol, en la tierra y en algunos animales. En el año 1552 llega la religión católica con la llegada de los españoles, que nos trajeron la religión católica, la más profesada en Chota. En el aspecto religioso, Chota es una diversificación. Digo esto porque cada quien es libre e independiente de actuar en cualquier religión. Y hablamos teológicamente, creo que toda organización religiosa apunta a un, a creer en un ser supremo, a la salvación, como se lo dicen los hermanos, y cada quien tiene su don de dinámica de, de actuar, de vivir, de hacer sus cosas, ¿no? En la meseta de Acunta, una del verso florido, encontré tus bellos ojos, tus bellos ojos dormidos, unos ojos misteriosos, reflejos del manantial, que reflejan la esperanza de un canto primaveral. Ojitos de verde pampa, verde pampa y adelí, hoy escondo en tu mirada el verso que te ofrecí. Ojitos tan misteriosos, hoy vistes poncho de lana, y llevas en tus antojos el brillo de la mañana. Quiero decirte al oído un verso y una canción, y dejar en el camino una mística oración. Claros ojitos chotanos, chotanos de corazón, hoy plasmas en tu mirada las hienas de tu canción. En los baños de Chancay, tomaré un chancayano, sin dejar de admirar a un bello cholo serrano. Con tu ponchito de lana, hoy recoges mis recuerdos, con tu sombrero de palma, acurrucas mis ensueños. Y en tu alforja ceñidita, ceñidita mi canción, te dejaré mis recuerdos y mi noble corazón. Música 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 Música